¿Qué es la policía de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la policía de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la policía de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la policía de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la policía de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la policía de la Ciudad 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 de la Ciudad? Aquí cerca, en Plaza Francia, se lo comentaba ayer, se produjo la detención de un joven, o el intento de detención de un joven, por parte de varios integrantes de la policía de la Ciudad, porque este muchacho estaba fumando un cigarrillo de marihuana. La violencia con la que actuaron los efectivos de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad motivó la inmediata reacción de los vecinos, quienes estaban allí presentes, hasta que lograron que lo soltaran. Bueno, los invito a que compartamos esto que se firmó con un teléfono el día domingo, allí en Plaza Francia. ¡Corre, loco! ¡Por fumarse un fast, hijo de puta! ¡Acá están robando! ¡Están robando! ¡Acá están robando! ¡Roban, rolle, le rompen la cabeza! ¡Eh, pará un poco! ¡Sí, pará, pará! ¡Pará! 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 ¡Pará un paso, loco! ¡Pará, pará! Es un adicto, viejo. No puede estar semejante de fuerza. No puede estar semejante de fuerza. Bueno, hay varios videitos que muestran ese episodio. Ahí había varios policías, la policía de la ciudad, y al fondo se vio, no sé si usted presta atención, un uniformado de la Guardia de Infantería, con casco, con bota, para detener a un pibe que estaba fumándose un porro. La reacción de la sociedad es algo absolutamente destacable. Ya no nos bancamos estas cosas gratuitamente, por más que avancen y avancen e intenten avanzar sobre nuestros derechos. Y el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del 2x1, también va en la dirección de domesticarnos, de asustarnos, de meternos miedo. Y uno se tiene que mantener firme, se tiene que poner firme entre estas cosas. No son hechos aislados. Fíjese lo que pasó ayer a la noche en San Martín, en la puerta de una escuela. Pasada las 8 de la noche, la escuela secundaria número 12, Eduardo Huilde, y allí el docente Juan Pablo Manente fue detenido por la policía bonaerense y trasladó a la Comisaría Primera de San Martín, porque tuvo la actitud firme de defender a sus alumnos que estaban en la puerta de escuela y estaban siendo sometidos a una requisa por la policía. Los empezó a filmar, les pidió que se identificaran, los agentes no se identificaron, lo empezaron a golpear, lo agarraron del cuello, de los brazos, y finalmente se lo llevaron detenidos. ¿Por qué lo está llevando? Acá está el oficio de servicio, acá. Es un trabajador del Estado. No, pero no lo puede llevar. ¿Puede ese motivo? No lo puede llevar. Queremos saber por qué lo llevan. ¿Cómo sabe por qué lo llevan? ¿Cómo se llama donde me llevan? Identificate vos también. ¿Cómo es su nombre, señor? ¿Identificate? ¿Cómo es su nombre, señor? El señor me está llevando. El señor me está llevando. ¿Cómo es tu nombre? Decime tu nombre. Don Pablo Manente, docente del Colegio de Estados Unidos, del 6470, que es del complejo penitenciario acá de José Luis Suárez. Venía caminando, estaban agarrando a unos estudiantes, no pueden pedirle las cosas como le pidieron. Felicidad sin identificación. Y me previsaron, me agarraron en la identificación. ¡Me pasó la esposa! Yo venía a sacar el fotocopio. ¿Ustedes lo están llevando porque no se identificaron y ustedes no se identificaron? ¿Ustedes saben que se tienen que identificar? Esto es un Estado de Derecho Democrático. Es increíble, ¿no? Tipo vestido de azul, sin ningún tipo de identificación, sin el uniforme. Van y hacen una riqueza con los estudiantes en la puerta de una escuela. Un docente les dice qué es lo que están haciendo, que se identifiquen los tipos, se niegan a identificarlo, lo muelen a palo y lo detienen y no se identifican. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!